hola chicas bienvenidas a otro nuevo videito aquí como ven los materiales que voy a estar utilizando para realizar estas tintas muy famosas ahorita que son las tintas de la marca aprex aquí yo chicas yo les recomiendo esas tintas son muy buenas pero también para las que no podemos comprar porque no nos es accesible ya que el precio de cada botecito es de 12 pesos aquí les voy a traer una forma barata económica y de igual forma nos da el mismo uso para realizar estos efectos ahorita tan de moda en mármol de colores con estas tintas de color para esto como ven aquí yo aquí hay adelante tres tintas estas tintas yo ya las había hecho como hace como tres días porque dejé reposar bien el botecito antes de utilizarlo ya que después de meter todo lo que viene el color que trae el plumón hay que dejarlo reposar con el alcohol para que suelte bien todo el color y se nos haga una tinta súper pigmentada para esto estoy utilizando estos sharpie el color que ustedes quieran que sean permanentes estos botecitos que de polish que ya vienen este para usar pero si ustedes no tienen pueden limpiar reciclar algunos botes que ustedes tengan y también vamos a utilizar unos guantes ya para para no ensuciarnos nuestras uñitas vamos a utilizar el color que ustedes quieran de sharpie y también vamos a utilizar alcohol yo tengo en bote de galón por eso lo puse en este frasquito para hacerles el vídeo pero es alcohol del 70 por ciento o del alcohol que ustedes tengan mejor bueno ya en este frasquito chicas vamos a escoger el color yo voy a escoger este color pink súper hermoso y me voy a poner mis guantes para no mancharme y también háganlo en un área con servilletas por debajo pues para este no hacer el batidero ya que esto pues a veces nos puede manchar nuestra área ya que tengo puesto mis guantes voy a proceder a abrir lo que viene siendo el plumón y bueno chicas yo les recomiendo este que cuando vayamos a abrir lo que viene siendo esta partecita lo que vamos a sacar donde viene el color esto yo lo lo he cortado con tijera y también lo corte con mi cuchillo obviamente chicas háganlo con mucho cuidado y busquen algo filosito pero ahora lo súper lento no se desesperen porque no quiero que se me corten y bueno ya que abrimos el plumón como lo están viendo ahora mismo cuidadosamente vamos a sacar esto que es donde está el pigmento no está el color permanente a mí en lo personal se me hizo más fácil porque cortarlo pedacito a pedacito e irlo metiendo porque lo que vamos a necesitar es que después de hacer esto vamos a agregarle el alcohol y vamos a necesitar dejarlo reposar como dos a tres días chicas de preferencia antes de usarlo ya que esto nos va a permitir que suelte todo el pigmento que trae el 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 plumón y nos quede una tinta espesita y bonita a la hora de usar también no le vamos a agregar tanto alcohol ahorita se los voy a mostrar ya que esto también nos va a permitir que nuestra tinta nuestra tinta sea espesita y a la hora de aplicarla pues nos quede el color intenso y hermoso ahí como ustedes ven me ayudo de unas tijeritas y voy cortando cachito a cachito y lo voy metiendo sobre el pote citó y de una vez que he terminado de hacer esto miren qué hermosa tinta qué color tan bello ya que he terminado de hacer esto chicas este vamos a echarle el alcohol no voy a llenar el pote citó porque acuérdense que les estoy diciendo que busco una tinta espesa y no aguada así que yo le he hecho lo que viene siendo la mitad de la botellita por un plumón en envases de este de esta medida de polish que son los 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 botecitos de color regular polish regular que ustedes ven ahí esos son los botecitos y ustedes tienen ahí que ya no les sirvan límpienlos muy bien y esos pueden rehusarlos y pues ya mezclen perfectamente y como ustedes ven ahí todo el color está en él en lo que viene siendo la partecita del plumón así que por ahora pues no lo voy a utilizar voy a utilizar los que ya tengo preparado hace como tres días como les dije y como ustedes ven ahí donde lo estoy aplicando me marca súper pigmentado ya que ya el plumón soltó todo lo que contenía y ahora sí me sirve para aplicarlo chicas entonces ya saben ustedes que estas técnicas se hace de se dilúe con alcohol también así que ahorita se los voy a mostrar para que vean qué bonito queda el efecto y pues también ustedes puedan ahorrar su bolsillo puedan tener la técnica a la mano pero también yo les recomiendo que si se pueden comprar los originales haganlo valen la pena también pero pues para ahorrarnos 12 pesos que cuestan cada uno pues aquí está excelente verdad y rendidor porque podemos hacer de todos los colores que nosotros querramos y como ven ahí empiezo a aplicarle el alcohol y ve cómo se dilúe perdón diluye muy bien y eso que no lo hice sobre base blanca ya que esta técnica se hace sobre blanca base blanca de gel y pues ahí está chicas el resultado final nos han quedado nuestras tintas y esto chicas pues se los compartí con mucho cariño esperando les guste y también no se te olvide suscribirte nos vemos en otro pequeño vídeo chicas cuídense